o japonés, tenis cualquier lag ¿Qué tema? ¿Quieres jugar Left 4 Dead? Sí, que se puso como... Es que pase, sí, igual hay lag ¿Es que el tipo no te llamaba a revolución? No, sí Vamos, Karo, ten cuidado que aquí salen harta gente Harta migrito Tenis que jugar en el servidor Ah, chucha, Karo, ¿tú te fuiste para el otro lado? Sí ¿Esta vez te tocó a ti el otro lado? Ahora me tocó a mí en este lado ¿Qué mierda? Yo no sé, ando ahí, pero bueno Vamos a investigar Mira, mira, mira Mierda, yo nunca he estado acá Karo, ¿dónde mierda? Date la vuelta, sigue el GPS, tenis que pudo darte la vuelta para llegar ahí ¿En serio? Sí, sí es lo mismo, acuérdate que yo cuantas veces me di la vuelta y apareciste tú Ya ¿Sabes que te voy a buscar? Me cagué, no sé, me perdí Ah, ya queché, ya queché, ya queché Ya Que me cagué, ya que se podía bajar acá Ya Mira, me salieron todos los negros a mí En la cabeza Ahí están, ahí Ah ¿Veis? ¿Quieres apetar? ¿Veis? ¿Ahora es el copeta de textura? Ya, déjame No, la foto, ¿no? Oh, mi madre, oh shit Aguanta, aguanta Vamos a hablar con la escopeta Uh, uh, no sé cómo falló ese bus, pero Uh, no falló Uh, mierda Espera, espera Uh, mierda Negro Yo no, estoy mal Sí, sí, sí Acércate, Karo Ah, seguro, pita Acércate, Karo, pues solo una medicina Ya, voy Voy, 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 voy Ahí Ahí está Ahí está Vamos a la escopeta Bien, ya Avancemos rápido nomás Kaka para lo bueno Toma Uf, jajón Ahí acá, tierra roja Pero Célula Chururururú Ya vamos Ganante Perla Ajoya Ajoya, ajoya Una joyita Una joyita Jajaja ¿Qué hay acá? Hierro Pero ya está mucho Ya, ya voy, Karo Acuérdate de apretar el botón Y ya lo hice No, el otro botón Siempre te saca la chucha Tu Bien 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 Ya, Karo ¿Por qué yo rodeé? Saquea, saquea A la derecha, tu Yo a la izquierda Yo puedo Y tú ruedas Ah Todos ruedamos Vosotros ruedáis La quemáis Ya, vamos, Karo Ahí no hay nada 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 Ya, acuérdate acá, Karo No, no hay nada Espera, esperate, esperate Vamos, 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 vamos Hay que dar vuelta a la cosa Pero primero va a ser más dos monos Si, yo lo... Oh, mierda Venga, venga, venga Me atrapó uno No, no hay nada Oh, mierda Calma, Karo Ah Oh, mierda ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sí ¿Dónde está? Karo, ponte acá Ponte donde hay que girar las cuestiones Porque ahí podemos dispararle mejor ¿Se acu killa? Eeeh, no hay nada Ya, ¿quí de manejarte? ¿Qué hicimos? ¿Qué? No hay nada No hay nada No hay nada Ya carita, aquí te ponías a correr. Aquí está. Lo corro porque... Tú eres la más flaca. Corre, 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 corre. Uh, me pegué. Uh, vamos caro. Uh, no llegaste. No alcancé. Ya, pausa el video hasta que la caro vuelva a donde tiene que llegar. Chichín, ya. Ya ahora sí caro. ¡Corre mierda! ¡Corre, corre! Ay, un pilota por el lado. ¿Voy a llegar yo? ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡Oh, llegó! ¿Llegaste? ¡Llegaste tú! Llegó a la cagás, hijo. Ya. Bueno, por lo menos llegamos. ¿Cómo estás por allá? Eh... ¡Tarán! ¡Tarán! Ya. ¡Tarán! 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 Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Eh, no, porque no tengo que entregar. Todas son todas las que yo me tengo que guardar. Ah, no, pero el otro papel. Y de todas esas, la polio está... ¿Tarán? Pero no va a la partida porque la carito está... ...en asustos personales. ¡Tarán! Ya carito, trabajo en equipo. ¡Y! ¡Galú! ¡Aquí se viene la parte chistosa! ¡Mentira! ¡Shh! ¡Cállate! 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 ¡Salta! ¡Uuu! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí se me sale! ¡Wooooow! ¡Justo! ¡Justo! ¡Ya no! ¡Cállate! ¡Ya no se caillé! Me va a caer aquí. Ya, me voy a caer a la risa. Ya. ¡Cállate! ¡Ya se suelta la mano así ¡Crooins! ¡Noooo! ¡Tira la palanquita! Tira la palanquita esta parte la hicimos bastante rabia porque ayer cuando la grabamos teniamos un caca como veinticinco minutos y dice que habiamos huevado a galetas por que no mejor jugar no se pokémon que de acá bala de pistola tu necesitas bala de pistola caro para cá vale de pistola caro si pero tomo la pala que esta y me a me a me a cagadita de balas pasame el tiro chum churururum chum chururum corazón yo era para acá o no? anda tu vamos a vamos a mi vay a 60 vay a matar a la cara no vas a matar a la cara y vay a ser vay a ser por acá vay a ser por acá ya 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 cortala no la vi jajaja como contra el óptimo no dije mascaras dije cortala ah ya jajaja si ustedes hacen estas cosas van a hacer que la escalera se cambien de posición y solo hay que seguirla nada más si no aquí no hay mucho puzzle de antemano en realidad este juego no es lo menos que hay en realidad este juego lo menos que hay es puzzle ya vamos igual el tesoro y esas cosas si ahí hay secreto archivo pero más allá no más allá no hay nada más pues bien así de acción subimos digamos esta otra palanca que es por acá soy curioso soy un curioso una cabeza de mono cabeza de mono nada más ya claro tomamos antes un amante este tesoro si se lo tomamos ayer pues de acuerdo porque la huella no se grabó cheto madre entonces ahí como putié yo tenía un platinero con cheto madre más larga y así porque no oye ya da igual hace calor aquí no sé que en reñaca está fresquito no aquí no se siente calor si bueno porque tu tu tenis pichina miren la terrible pichina jajaja ya vamos aquí vienen nuestros amiguitos